Intento de asesinato contra el presidente Donald Trump deja dos personas fallecidas, incluyendo el agresor que fue abatido por agentes de seguridad. Dos personas han muerto este sábado, en el tiroteo en un mítin del expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump, incluido el agresor, que ha sido abatido, según informa el periódico The Washington Post. Una de las víctimas mortales es un asistente al mítin del republicano, que habría sido alcanzado por los disparos contra el expresidente estadounidense. Trump, quien fue alcanzado en la oreja por una bala y rápidamente evacuado por el servicio secreto, está fuera de peligro y siendo examinado por los servicios médicos, aseguró su campaña. Donald Trump fue evacuado con restos de sangre en la cara, pero salió a pie y con el puño en alto. Fuentes del servicio secreto aseguran que el exgobernante está seguro y se encuentra bien. La agencia de noticias AP ya confirmó el agresor, la persona, la presunta responsable de haber disparado en contra del expresidente Donald Trump, murió. Lamentablemente, un civil, una persona que se encontraba en este mítin en Pensilvania, también murió. Eso le confirmó el fiscal de distrito del condado de Butler a la agencia de noticias AP, después de este nuevo tiroteo en Estados Unidos, que deja la muerte del tirador y lamentablemente también de un civil que se encontraba en este mítin. Por fortuna, el expresidente Donald Trump se encuentra estable, se encuentra bien, únicamente la herida. Sí, se encuentra a salvo, como lo dicen ya distintos medios. Francisco Villalobos nos tiene más información al respecto. Francisco, te saludo de nuevo, te escuchamos. Y no solamente también la agencia AP, sino también las fuentes que tenemos exactamente ahí en Butler, Pensilmania, también confirma lo que acabamos de dar al aire, compañeros, de que sí, en efecto, el perpetrador, al parecer, es solamente una persona con un armado, al parecer, con un rifle, fue tomado, fue abatido por fuerzas federales, presuntamente del Servicio Secreto, en cuanto sonaron los disparos. Después de que escuchamos varios disparos empalmados, después de los primeros tres disparos, hay una pequeña pausa, y los escuchan varios disparos después, en cuanto fue el primero que se escuchó al filo de las 4.11 tiempo del centro de México, cuando el expresidente Donald Trump, caridad, al Partido Republicano de la Presidencia de los Estados Unidos, fue herido, por lo menos una vez de bala, en el lado derecho de su cara. Fue una herida que fue un rozón, todo indica que es un rozón, y también en la parte derecha de su oreja. También, tristemente, confirmar lo que acaban de decir también al aire, de que el fallecimiento de una persona que estaba en el miti, no sé exactamente dónde estaba colocada esta civil cuando empezaron los balazos. Pues sí, es un milagro, compañeros, de que solamente haya sido, este, en primer lugar, que el expresidente de los Estados Unidos haya salido relativamente ileso, sale lúcido, sale rodeado de sus oficiales del secreto, pero está suficientemente lúcido como para levantar su puño y gritar, fight, 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 y también de que tanta, tanta gente en este mitin, que solamente estamos hablando de una sola persona, cualquier número de muertes son trágicos, compañeros, pero pudo haber sido mucho peor, en este mitin también había niños, personas de la tercera edad, mujeres, este, en un estado que bien lo informa, lo comentaba mi compañero Valentina hace un minuto, es un estado que se permite no solamente tener armas, pero también portarlas abiertamente, en un mitin con ese donde está un candidato presidencial o un expresidente como el caso de el señor Trump, existe un escrutinio de, de este, muy meticuloso, por mucho que se permita portar armas abiertas, en ese estado, no se permite portar armas en un mitin donde se encuentra un candidato presidencial, y menos cuando este candidato es un expresidente de los Estados Unidos, habían, este, dos, todas las personas que vemos aquí en pantalla, estaban, este, tuvieron que pasar su escrutinio de seguridad correspondiente, tuvieron que, también había perros, este, especializados para detectar armas, este, bombas, explosivos, es un parámetro bastante, bastante, por eso no es un accidente, compañeros, el hecho de que en tres décadas no ha habido un atentado de que el cual fuera a herir a un presidente, este, como lo que fue el Ronald Reagan en, en mil novecientos ochenta y uno, o como le pasó trágicamente al hermano del expresidente, John F. Kennedy, en mil novecientos sesenta y ocho, el seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho, en Los Ángeles, cuando fue abatido después de haber ganado las primarias de California, iba rumbo hacia las, este, las, las, este, las, la candidatura para el presidente, para la presidencia de Estados Unidos. La agencia EFE acaba de, este, de, de indicar especialmente las dos personas que estábamos, este, comentando, uno que, un civil y la otra el perpetrador, confirmando las dos muertes que acaban de, este, indicar, eso también lo confirmó en Washington Post, y, este, las, los motivos, este, los motivos van a ser tema de investigar, compañeros, o sea, todas no se sabe, este, cuál fue la razón, los motivos, las circunstancias, no sabe tampoco el tipo de arma que fue utilizada, este, en camino, como lo mencionamos desde los primeros enlace, va el FBI, va también el ATF, que son los encargados en balística, los expertos en balística y balas, para no solamente determinar, cuáles son, el tipo de arma que fue utilizado, pero también las balas, y si, bueno, se fue recuperado el rifle, ahí se puede identificar quién lo vendió, dónde lo compró, cuándo lo compró, cuándo se ha utilizado, y qué tantas armas son utilizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!